Nos encontramos nuevamente en el albergue cultural Carlos Pellicer Cámara. En esta ocasión me es grato darle la bienvenida nuevamente a la compañera ancorchista del municipio de Chimalhuacán, a la compañera Laura Rosales, bienvenida maestra, al compañero Alfredo García, miembro del comité seccional igual de Chimalhuacán. Agradecemos a nombre de todos los tabasqueños, agradecemos la ayuda que nos están proporcionando nuevamente. Siempre estuvieron atentos durante la contingencia y después de, y muestra de eso, es que el día de hoy estamos recibiendo nuevamente 15 toneladas de ayuda entre víveres, agua y ropa seca, cosa que nosotros pues agradecemos mucho en nombre de todos los tabasqueños. Y les aseguramos compañeros que esta ayuda va a llegar a todos y cada uno de esos lugares donde haga falta. Sí, pues de nueva cuenta, como ya menciona nuestro compañero, estamos haciendo entrega de 15 toneladas de víveres, ropa, calzado y algunos medicamentos, también algunas cobijas, que son el resultado de la colaboración del pueblo antorchista del Estado de México. Y queremos reconocer y también nosotros darle un agradecimiento a los municipios de Chicoloapan, Texcoco, La Paz y Chimalhuacán, por supuesto, que son quienes han estado en la tarea de poner los centros de acopio y concentrar los víveres que hoy entregamos. Nos solidarizamos con nuestros compañeros tabasqueños, apoyar a nuestros compañeros, porque nosotros somos una organización donde nos ayudamos mutuamente y en este momento nuestros compañeros lo necesitan. Aquí estamos para lo que se les ofrezca, entonces nuestra tarea es seguir apoyando, seguir educando a las masas y aquí seguimos en la tarea. Muchas gracias.